Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar viendo otros dos personajes, en esta ocasión vamos a adentrarnos en Perú, país que sabemos que nos ven mucho y nos gusta mucho porque sabemos que son de gente sencilla, muy sencilla, la sencillez no va relacionada con la pobreza, sino con una sencillez buena, en el mejor sentido, ¿verdad? Y apreciamos mucho a los peruanos y sabemos que allí todavía se mueve inclusive un evangelismo, digamos, limpio delante del ojín, porque lo que conocen lo llevan a cabo. Entonces vamos a estar viendo en la lista de reproducción, el hebreo no es un idioma, pues dos personajes, dos hombres que, de estos de Romanos 1.18, que detienen con injusticia la verdad, la han detenido en la trayectoria de sus dos ministerios. Como saben, no damos nombres porque, como dice Shaul Pablo, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y los principados se mueven en los argumentos, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar primero a un pastor evangélico con un buen equipo de cámaras que emitió, los dos peruanos de los que vamos a hablar son inmigrantes, no viven en Perú, uno es de Japón y con un buen equipo de cámaras desde Japón atemorizó al mundo entero con un repertorio de mensajes catastrofistas. Nada de lo que dijo se cumplió. En Deuteronomio 18.22 tenemos una palabra taxativa, Deuteronomio, que es la Torá. Por eso quizá a muchos cristianos no les guste la Torá, ¿verdad? Porque salen escaldados con pasajes conversos de este tipo, de esta índole. Para ellos nada conveniente. Porque dice así, Debarín, Deuteronomio 18.22, si el profeta, el que se la da de profeta, hablar en nombre de Yahweh, ellos, Jehová, y no se cumpliere lo que dije ni aconteciere, esa palabra que Yahweh, inclusive que Jehová, ni aconteciere, es palabra que Yahweh o Jehová para ellos no ha hablado, si no se cumpliere lo que el profeta dijo. Con presunción, con presunción, la habló la palabra esa el tal profeta, el tal que se hacía pasar por profeta. No tengas temor de él, no tengas temor de tal profeta que dice algo y no se cumple porque esto es síntoma inequívoco de que no es profeta de Elohim. Le deberías de temer cuando se demostrará que es profeta de Elohim y lo que dice se cumpla. Pero si no se cumple, ya sabes, descártalo que es un falso profeta y ten libertad para, pues, hablar todo lo que quieras, ¿verdad? Porque, por eso la Torah liberta. Bueno, entonces, nada de lo que dijo se cumplió y este tipo era un futbolista frustrado, ¿verdad? Un futbolista peruano frustrado, podría haber sido un advíncula, ¿verdad? Pero no lo fue y estaba de inmigrante ilegal en Japón. Ojo a esto, ¿verdad? Porque él relata su conversión y relata que se convirtió y cuando se convirtió era inmigrante ilegal. Entonces, él arguye que fue al comprar un arroz con leche, me parece que era el mensaje que tenía famoso para empezar, para darse a conocer y de ahí lo abortó la policía y lo descubrió y lo metió en prisión. Y en prisión relata él que se convirtió por el testimonio de otro preso, que a mí me suena que recuerdo que quizá fuera también peruano o americano. El caso es que se pudieron comunicar perfectamente y esa es la presunta conversión de este tipo, ¿verdad? Entonces, es curioso porque no se convirtió al cristianismo en Perú, que es un país eminentemente cristiano y se convierte en un país asiático, budista, politeísta, confucionista o directamente ateo. Y se convierte, como digo, en prisión, presuntamente, cuando recibe el mensaje de un preso. Entonces, el agorero mensaje que dio este tipo coincidió y por eso tuvo mayor profusión y mayor calado, es que su agorería la desarrolló durante esos años de las profecías mayas, sobre 2012, un poquito más. 2012, 2014, por ahí. Entonces, su agorero mensaje coincide con el fin del mundo maya y aprovecha el tirón del fin del mundo maya, ¿verdad? También en Devarín, Deuteronomio 18, 10, dice así. Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 10, dice No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que esto también lo tiene porque depositó su infame y denostado presunto don profético a su hijo, ¿verdad? Lo quiso trasladar a su hijo cuando ya es un testimonio acabado porque se dice, dijo y no cumplió, no se cumplió, entonces es un falso profeta. Bueno, pues esa falsa profecía y ese falso don y ese falso ministerio lo traslada nefastamente a su hijo, ¿verdad? Y si su hijo ha estado dispuesto a recibirlo, pues para qué quiere más pena. Entonces dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que es justamente lo que hizo después de que lo que anunció no se cumpliera, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Los pone a todos en el mismo nivel. Al agorero lo pone en el nivel del hechicero. Fíjense lo que les digo, en Torah. Entonces agorero es quien siempre está que viene, que viene. Y cuántos agoreros hay en la red, ¿verdad? Que viene, que viene, que viene esto, que viene lo mejor, que viene... Cuando son cosas que se han ido cumpliendo, que se están cumpliendo, pero que en ninguna manera es para sentir miedo, sino todo lo contrario. Es para sentir satisfacción de que la llegada del Mashiach se acerca, ¿verdad? Y todo su ministerio se movió en intimidar con anuncios catastrofistas agoreros. Entonces, como digo, aprovechó el tirón y está prohibido que en la congregación de Israel, de los que vencen con el ojín, se moviera ninguno, ningún profeta que se muriera, que se muriera, pues sí, se moviera en el poder de la adivinación, de la hechicería y de la agorería, que es justamente como transcurrió su ministerio, de agorero, ¿verdad? Entonces, a la verdad de las cosas, el hombre había pasado por un divorcio traumático, ¿verdad? El hombre así, con una corporalidad de minium, un poco de minium, ¿verdad? Muy pequeñito, con una incipiente calvicie y una cabeza un poco largada, ¿verdad? De minium, y tuvo un divorcio traumático. Pasó por un divorcio traumático que desde ahí, creo yo, que se quedó tocado del ala y ya intentó refugiarse en la grabación y en la producción de vídeos, hasta que se le ocurrió la feliz idea de esos anuncios catastrofistas que iban a acontecer en el mundo, ¿verdad? Que ya digo, no se cumplió nada. Entonces, en Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo 6, 3 al 6, nos dice así, dice, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro patrón Yahshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, este es el núcleo, este es el núcleo del mensaje, la piedad, está envanecido, claro, no te apiadas de la gente si les mientes, si vas con un mensaje agorero para intimidar, para atemorizar, para aterrorizar, esto no tienes piedad, eres un impío, está envanecido, nada sabe y delira, esto es un delirio, lo que se movió fue un delirio, a causa, el detonante, digamos, fue el divorcio de su mujer, con su mujer, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, la piedad va a buscar hacerte feliz, liberarte, acompañada, porque la piedad, pero gran ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de estar felices, de estar contentos, entonces estas son las palabras que sí son proféticas, ¿verdad? Entonces en la actualidad de este hombre sigue transmitiendo, lejos de haberse arrepentido, digamos, si viste que lo que dijiste no se cumplió, pues ten la, un mínimo de decencia, ten un mínimo de decencia de apartarte un poco, ¿no? De recogerte un poco, de reflexionar un poco, pero este hombre siguió transmitiendo y ahí lo tienen, pero es que todavía tiene su feligresía, sus auditorios, entonces sigue transmitiendo y se refiere a Dios, este ministerio, se refiere a Dios, a lo que entiende él como Jesucristo, como mi amor eterno, ahora, esto de mi amor eterno es una coletilla que utiliza para quedarse lisonjeramente con el público, este mi amor eterno no va dirigido a Mashiach, ni mucho menos, ni siquiera a Cristo, esto va dirigido a melosear, a tener una una palabra melódica que suene bien al oído y en Proverbios en Proverbios 29.5 dice así, esto es a tener en cuenta, mis preciosos y mis preciosas, dice el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos y esto en América se mueve una barbaridad, ministerios de adulación la diosa habla hoy dice, el que siempre alaba a su amigo, en realidad le está tendiendo una trampa tremendo, ¿no? bueno pues, como digo, señaló al final, está señalando como su sucesor profético de su ministerio realmente embadurnado de bazofia al pobretico de su hijo, ¿verdad? a su desventurado hijo y el otro predicador peruano del que vamos a hablar reside en Disney World en un Disney World que está en el limbo, ¿verdad? en un Disney World que pertenece a la fantasía al limbo bueno pues allí vive en su zona de confort de Disney World ahora, estaría bien que dijera cómo y dónde y cuándo ha conseguido ese nivel de vida porque, hombre, ya me dirás Perú es un país pobre y este hombre vive como un cacique nada menos que en Disney World en Jeremías 9.14 en Jeremías 9.14 nos dice así dice antes se fueron tras la imaginación tras Disney World tras Mickey, Minnie, Disney antes fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales según les enseñaron sus padres no rompieron el esquema entonces se fueron tras la imaginación de sus perversos corazones de esta manera con guitarra en mano recita y canta la primera pendejada que se le ocurre y el cristianismo llama eso a cantar o predicar lo primero que se te va ocurriendo le llama estar bajo inspiración divina y ora al Espíritu Santo luego luego al final dice que Dios es uno y que es Jesucristo pero sin embargo le ora al Espíritu Santo a ver si hay quien lo entienda a ver si hay quien entienda el cristianismo Hechos 2.38 en Hechos de los Apóstoles 2.38 nos dice así preciosos y preciosas dice Pedro les dijo arrepentíos hagan teshuá arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Hamashiach para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo que ya sabemos que es Ruach HaKodesh pero aquí donde yo quiero que pongan atención es que se recibe el don el regalo el don del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo por lo tanto el Espíritu Santo no es ni un Dios ni un intercesor ni alguien a quien orar ni a un ni el fantasmita no es un don un regalo que se nos da las sarras las sarras las promesas de boda ¿verdad? que nos lleva toda la verdad claro no es un don menor imagínense es un regalo el mejor regalo que ha recibido el hombre pero es un regalo no es un Dios ni una entidad divina ni nada de eso es un don un regalo entonces habla y canta en lenguas además de orar al Espíritu Santo directamente y decir la primera pendejada que se le ocurra para cantar y hablar habla y canta en lenguas cuando en esto de hablar en lenguas es concluyente primera de Corintios en primera de Corintios 14-15 nos dice así porque y luego dicen que es solo escritura y que solo quieren meterse solo imbuirse de escritura pero luego la realidad es otra porque no hacen caso que pues oraré con el ruaj oraré con el ruaj verdad con el don con el regalo pero oraré también con el entendimiento con la comprensión cantaré con el ruaj cantaré con el espíritu con la cohesión con la coherencia que sabemos que es el espíritu pero cantaré también con el entendimiento con la comprensión entonces hablar en lenguas hablar y cantar en lenguas de nada sirve lo que tienes que buscar es que hables te expreses y cantes con la comprensión es que no hacen caso entonces cree este hombre cree en Jesús todavía a estas alturas enseñador de la palabra de poder y cree todavía en Jesús en la era de la información sabiendo porque lo sabe ya es imposible abstraerse de esa información que Jesús es un nombre grecolatino ahora que pasa que con la tierra plana quiso revolucionar el cristianismo manteniendo todos los demás errores heredados de padres de padres que no llegaron a nada pues igual lo hizo los hijos en lugar de romper esquemas se siguen sometiendo a estupideces que les cambian una pincelada y ya se creen que han reformado algo ¿verdad? entonces con la tierra plana pensó que podía revolucionar el cristianismo manteniendo todos los demás errores y habla como si es que está revolucionando las cosas y con una vehemencia esto si lo halago yo porque por lo menos por lo menos tiene esa vehemencia ese ímpetu esa virilidad que en América es muy difícil de encontrar entonces quiere mantener todos los errores a excepción de lo de la tierra plana que esto si lo predica bien ¿verdad? pero con esto claro no se reforma nada ni tienes la fuerza para reformar nada por mucha vehemencia que le pongas a las predicaciones y luego aparte en esos errores sigue incluyendo viajar para reuniones cuatro paredes es decir él se va con su cochecito a esas reuniones de cuatro paredes iglesias incluso en la época esta de la contingencia sanitaria se ha ido con el cochecito a esas reuniones cuatro paredes iglesia cuando él anunció a sus escuchas que Dios no estaba en las cuatro paredes entonces deja mejor situados a sus borregos que entienden lo que es verdad que el ojín no está en cuatro paredes sino que su intención fue siempre habitar en el corazón del hombre pero él no lo vive porque cuando tiene que desplazarse y le invitan para predicar no duda en desplazarse a las cuatro paredes son incoherencias son contradicciones de las que no están escapando y sin coherencia no se tiene ruag no se tiene espíritu ni se puede recibir ningún don espíritu ruag hakodesh el regalo las sarras no puede recibir nada entonces sus ovejas ya digo que se quedan mejor parados que él porque sus ovejas y su hijo mayor salieron a proclamar por las calles lo que él refunfuñaba acerca de la mentira de la contingencia ¿verdad? él habla contra las cuatro paredes luego va él habla de la tierra plana bueno pero pero es que eso sí pero que digo que la gente lo entiende mejor lo que él dice sus auditorios lo entienden mejor que él y luego aparte que lo de la contingencia sanitaria que él refunfuñaba entre dientes casi que era mentira pero mejor supo situarlo la gente que salió a pregonarlo desde las calles que para eso se necesita gallardía eso no es cualquier cosa eso hay que reconocerlo pero qué pasa que sus seguidores por lo menos tienen la coherencia lo que creen lo viven él sin embargo no y por eso se frustra y por eso predica encabronado ¿verdad? entonces utiliza para intimidar los ojos los ojos los utiliza para intimidar a esposa e hijos ¿verdad? eso es muy lamentable y esto lo hace mucho cuando cuando el padre de familia ve que pierde su lugar de preeminencia en la mesa digamos pues ya recurre a intimidar con los ojos y esto es un gran mal esto es un gran mal señores yo les aconsejaría que no hicieran esto porque si no es que se hacen aborrecibles delante del bendito sea porque en proverbios 6 16 al 17 nos dice de esta manera la palabra del poder la palabra de poder para libertarnos de este pecado que es aborrecible a ojos de Elohim dice 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente y un etc pero empezando por los ojos altivos y entonces pues pero ¿por qué utiliza los ojos altivos? para intimidar incluso a su esposa y a sus hijos para mantener un lugar de preeminencia a la mesa y esto lo hace él y muchos otros padres de familia incluso ministradores de la palabra de poder claro que sí pero ¿por qué? porque malinterpretan toda la Biblia la leen y no la entienden malinterpretan como malinterpreta como todos los arrogantes en busca de excusa para vivir de una manera ensorbecida buscan como excusa Mateo Matiyahu 11 12 Mateo 11 12 nos dice así nos dice en Mateo Matiyahu 11 verso 12 nos dice así verán ustedes cómo se desvían dice desde los días de Juan el Bautista desde Yohanan el Inversor hasta ahora cuando habla el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ahora luego se les llena la boca de hacer exégesis y de decir no es que se tiene que tener en cuenta a quién se refieren cuándo dónde por qué bien pero no lo aplican porque como les viene bien buscar la excusa para vivir ensorbecidos entonces aquí toman la licencia para ser para manifestar agresividad y ser agresivos en su trato incluso con los más allegados con sus propias familias ¿verdad? buscan la excusa para agresividad para violencia para el tibet para soberbia aquí lo que te está diciendo Mashiach es que desde los días de Juan el Bautista desde Yohanan el Inversor hasta cuando habló Yashua que prácticamente fueron tres años si acaso claro que sufría violencia el reino de los jim ¿por qué? porque porque ya se empezó a hablar contra el poder farisaico que estaba en la cátedra de Moisés claro que sufrió violencia porque ya la mentira fue denunciada esa es la violencia a la que estaba siendo sometido el reino de los jim de que ya las mentiras eran denunciadas y tenían aportadores que portaban esa enérgica protesta contra un poder hipócrita y farisaico claro y y luego aparte que cuando habla de violencia es determinados esto se podría traducir perfectamente y más entendiblemente con la cohesión con la coherencia del verso es que los violentos lo arrebatan es que los determinados los que están determinados al propósito del servicio a los jim denunciando las mentiras esos arrebatan el reino de los jim los que están determinados quien le entienda de una vez por todas y no sigan malversando si es que buscan el bien para sus almas si no las perderán bueno entonces los determinados ¿verdad? a acabar con el sistema fariseo y el mismo fariseísmo por ende también sufría violencia claro que sufría violencia claro sufría violencia hasta el propio fariseísmo ¿por qué? porque ya tenía a portadores que hablaban acerca de sus de la falta de justicia del sistema claro claro que sufría violencia durante esos tres años durante el ministerio de Yasuo y el de Johanan el inversor Juan el bautista entonces la última que tiene este tipo es que llama a su esposa que de buena es tonta que de buena es tonta le llama rosa con sus espinas dice mire aquí tienen tienen a mi rosa pero que tiene espinas tiene espinas y ella se ríe porque de buena es tonta rosa con espinas las espinas de aguantarte a ti esas son las espinas que tienen las de aguantarte a ti entonces invita a gentes allí a su casa ya digo una casa lujosa parece un cacique un cacique peruano invita a gentes allí que cuando los invitados tienen la edad más o menos de su esposa los ningunea completamente no les hace caso ni de lo que hablan es tremendo es que es un personaje es un personaje a mí vamos yo me divierto incluso y en primera de corintios 3 1 en primera de corintios 3 1 vamos a ver primera de corintios 3 verso 1 nos dice así dice de manera que yo hermanos dice Shaul a la congregación de corinto no pude hablaros como a espirituales tengo que reírme es que os veo y tengo que reírme ¿por qué? porque tenéis cosas de niños no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en machía protegiendo intentando sobreproteger lo suyo porque saben en el fondo que no se merecen ni el agua que se beben ese es el punto niños carnales luego pueden ponerse en la boca lo que quieran pero esa es la verdad entonces son familias de conservadores de toda la vida este es un padre de familia conservador de toda la vida conservador de su Disney World su Disney World ¿verdad? conservador de su Disney World por eso como no quieren que su hábitat sea amenazado ni siquiera por la palabra profética que dice claramente que este cielo y esta tierra pasarán por eso creen todos los conservadores de su Disney World particular en el milenio en la tierra ¿verdad? cuando en Mateo y ya terminamos con esto Mateo 6.24 6.21 perdón dice en Mateo 6.21 ya para terminar dice porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón entonces como tienen el tesoro en las cosas materiales intentan sobreproteger de tal manera que aún intimidan a lo suyo su particular Disney World ahí ponen su corazón entonces es donde ponen su tesoro ¿verdad? y ahí es donde hacen aguas por todas partes porque luego los hijos van descubriendo que sus papás son unos auténticos malas sombras y que se contradicen y que no tienen coherencia ni espíritu y son carnales niños chicos que están rabiando en cuanto les quitan un poco de guchara y de preponderancia a la mesa y hasta aquí shalom a todos besos y abrazos shalom 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 shalom